Me dijeron tus parientes que te vas para no verme No quisiera que te fueras porque no quiero perderte Tú bien sabes que te quiero, que tu amor es lo primero No quisiera que te fueras porque yo sin ti me muero Por tu culpa me emborracho, me emborracho y me desvelo No quisiera recordarte pero más y más te quiero Ya no puedo con mi suerte cada día me está matando Por ser pobre y por quererte, la vida me está acabando En tu casa no me quieren porque tengo mala suerte Por ahí dicen que soy pobre, que no puedo mantenerte Y si Dios así lo quiere, que me gano con quererte Por ser pobre me desprecian, no te quedes, anda vete Por tu culpa me emborracho, me emborracho y me desvelo No quisiera recordarte pero más y más te quiero Ya no puedo con mi suerte cada día me está matando Por ser pobre y por quererte, la vida me está acabando Por ser pobre y por quererte, la vida me está acabando Por ser pobre y por quererte, la vida me está acabando Gracias por ver el video.